Mi nombre es la doctora Bárbara Rosado Carrion, soy gastroenteróloga con una subespecialidad en hepatología. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la infección crónica con el virus de la hepatitis C. Es una enfermedad contagiosa, se transmite a través de un virus que usualmente se propaga con el contacto de sangre contaminada. Usualmente los pacientes pudieran estar completamente asintomáticos, así que es bien importante identificar de manera temprana aquellos pacientes que estén infectados, ya sea por los tipos de comportamientos de altos riesgos o pacientes en donde le tengamos que hacer la prueba una vez cumplan 18 años en adelante. Uno de los factores principales hoy día en nuestra sociedad es el uso de drogas ilícitas, particularmente el uso de drogas intravenosas. Hemos visto que en los últimos años se ha triplicado la incidencia de casos nuevos, particularmente en las edades de jóvenes, entre los 19 años a los 39 años, y esto en cierta medida se debe al uso de drogas inyectables. Cabe mencionar que también drogas inhaladas por el tipo de comportamiento, usar un solbeto con sangre infectada y usar una mamposa lacerada también puede ser un portal de infección y puede transmitirse el virus y propagarse. Otro factor de riesgo bien importante es aquellas personas que hayan recibido productos de sangre antes de 1992. Antes de 1992 no conocíamos acerca de la hepatitis C, por lo tanto la sangre no se examinaba para este virus, así que tenemos pacientes que pudieran haber sido expuestos o infectados tan temprano como antes del 92 y que ahora lamentablemente estén sufriendo la secuela de complicaciones más severas como puede ser la cirrosis o enfermedad hepática avanzada. En adición a esto pues también tenemos que personas que tengan un comportamiento sexual de alto riesgo y aquí hablamos particularmente de múltiples parejas sin protección o sexo anal también pudieran tener un riesgo aumentado. Hay otro cierto grupo de poblaciones como los pacientes de hemodiálisis por el tipo de equipos que se utilizan en las unidades también pudieran estar a riesgo de contagios y los niños que nacen de madres infectadas pues también pudieran adquirir el virus de la hepatitis C, así que esos son algunos de los factores de riesgo. En un momento determinado también el CDC había emitido una recomendación a los baby boomers que eran los pacientes nacidos entre el año 1945 al 65 para que también se hicieran la prueba irrespectivo de si tenían factores de riesgo o no. Hoy sabemos que esta recomendación pues se ha hecho universal ¿verdad? En términos de toda persona adulta que se haga la prueba por lo menos una vez aún si no tienen unos factores de riesgos identificables como los que acabo de mencionar. Es bien importante indagar acerca del consumo de alcohol. Sabemos que pacientes que concomitantemente también tengan un consumo excesivo de alcohol pues esto puede acelerar la progresión de la enfermedad y parte de la educación que le damos al paciente es que cese el uso de alcohol para evitar una progresión más acelerada de la enfermedad. Desde el punto de vista de educación hay que mencionarle a este paciente que este virus se transmite por el contacto de sangre contaminada, así que parte de la educación que se le ofrece al paciente es que evite compartir utensilios de uso personal como pueden ser las navajas, las rasuradoras, los cepillos de pientes, los portaúñas, entre otras cosas para evitar obviamente la propagación. En aquellos pacientes adictos que estén en uso activo de sustancias especialmente inyectables pues tratamos también de que puedan ser canalizados a través de programas en donde se puedan ofrecer terapias de mantenimiento de sustitución a por ejemplo a los opiáceos y que puedan entrar en un programa de intercambio de jeringuillas limpias para que así no compartan jeringuillas contaminadas con sus padres o con otras personas que compartan los mismos utensilios o la misma exposición de abuso de droga. Un mensaje rotundo y claro es que hoy día la infección con el virus de la hepatitis C tiene cura y tiene una cura que es altamente efectiva. Estamos hablando de que las drogas nuevas que no contienen terapias inyectables y que son medicamentos que es terapia oral pueden erradicar y eliminar el virus en más de un 25% de los casos. Por lo tanto todavía hay un poco de desinformación en términos de si existe un tratamiento efectivo o no y la respuesta sí, la hepatitis C es curable y queremos poder identificar la gran mayoría de los pacientes para tratar de erradicar la meta, ¿verdad? Nosotros como hepatólogos es poder erradicar el virus para el 2030. Es importante que si el paciente tiene algún factor de riesgo hable con su médico, lo dialogue y pida y exija la prueba de hepatitis C y hoy día sabemos que aún si no hay factores de riesgo como parte de la rutina de la evaluación normal que el paciente debe tener con su médico, debe estar la disponibilidad de hacer la prueba de anticuerpo para el virus de la hepatitis C para poder identificar estos pacientes que no conocen que están infectados, que no presentan ninguna sintomatología, pero que sí están con el virus detectable y son potenciales a poder ser tratados y curados. Así que ese es el mensaje principal, pedirle la prueba a su médico del virus de la hepatitis C y una vez identificado, entender que esto es un virus que es altamente curable y que todos deberíamos tener la posibilidad de poder ser tratados y tener acceso a las terapias innovadoras que tenemos en la actualidad.